Y Cuba Igual nace en Oriente que nace en Puerta Abajo Según dice la gente realiza su trabajo Agüe, 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 agüe Se enreda por aquí, ah, y amarra por allá Hey, da la vuelta por acá, ah, y amarra por allí Agüe, 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 agüe Igual nace en Habana que nace en Camagüe Porque le da la gana y él vive por su vez Agüe, 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 agüe Ay, qué palo, ay, qué palo Agüe, 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 agüe Agüe, agüe, agüe Es, agüe, agüe Esta tía es un palo duro Agüe, agüe, agüe Amarra a todos los malos Agüe, agüe, agüe Hasta en Habana que en Camagüe Agüe, agüe Y porque le da la gana Agüe, agüe Oye, vive por su ley Agüe, agüe, agüe Agüe, amada, ciguaraya Es, agüe Este palo así te llama Es, agüe Agüe, 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 agüe Es, agüe Mira que tronco tienes de palo Es, agüe Es, agüe Es, agüe Es, agüe Es, agüe Es, agüe Es Agüey Es Agüey Es Agüey Es Agüey Es Agüey Ese pillo es un palo duro Es Agüey Amarra a todos los palos Es Agüey Las vengan, las vengan, las vengan, manzúen Es Agüey ¿Y por qué le da la gana? Es Agüey Oye, vive por su ley Es Agüey Agüey Amarra a paro hacha Es Agüey Agüey Amarra a cigüanaya Es Agüey